que bueno estar cumpliendo nuevamente aquí en Montería otra promesa como lo mencionó el señor alcalde esta policía metropolitana era un compromiso de este gobierno y aquí estamos cumpliendo el compromiso activando la policía metropolitana todos ustedes patrulleros oficiales oficiales que hoy conforman esta policía tienen un norte tienen una guía que es la constitución de Colombia las leyes de Colombia defender las instituciones y defender a los ciudadanos es el mismo norte que debe guiar las acciones de todo funcionario principiando por el propio presidente de la república y esa fue la brújula ese fue el norte que apliqué desde el principio cuando asumí la presidencia y juré cumplir con la constitución y que también apliqué cuando la corte internacional de justicia dio su fallo allá en la haya sobre San Andrés sobre San Andrés dije entonces en noviembre del 2012 lo ratifiqué en septiembre del 2013 que de acuerdo a nuestra constitución el fallo de la corte internacional de justicia era inaplicable porque nuestra constitución que todos los funcionarios juramos cumplir nos dice claramente que cualquier modificación a los límites de Colombia a nuestras fronteras tiene que ser a través de un tratado internacional fuimos criticados fuimos señalados pero estábamos seguros que ese era el proceder correcto el día de ayer la corte constitucional el máximo tribunal de Colombia nos dio la razón y ratificó eso que hemos venido diciendo los límites de Colombia se tienen que modificar a través de un tratado y no de otra manera esa misma constitución nos obliga también a respetar los derechos fundamentales de todos los colombianos nos obliga a respetar su derecho a la protesta su derecho a movilizarse y ese precepto constitucional también lo hemos cumplido al pie de la letra y no solo porque lo dice la constitución sino porque nos nace tenemos un talante democrático que permite que todos los ciudadanos puedan expresarse puedan emitir sus opiniones puedan movilizarse puedan protestar cuando alguna situación no les guste de eso se trata la democracia por eso este gobierno siempre ha estado dispuesto al diálogo dispuesto a escuchar a quienes no están contentos con cualquier cosa que esté sucediendo y el esfuerzo del gobierno para tratar de corregir lo que no está funcionando bien esa es la responsabilidad de todo gobernante pero de la misma manera también tenemos que respetar los derechos de terceros y digo esto por las movilizaciones y los intentos de paro que estamos viviendo en estos días bienvenida a la protesta bienvenida a las movilizaciones pero la fuerza pública tiene muy claro que cuando se exceden cuando comienzan a afectar los derechos de terceros están en la obligación de actuar porque así lo ordena nuestra constitución porque así lo ordenan nuestras leyes y que además quede algo muy claro este presidente de la república bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo se va a dejar presionar para hacer concesiones ni aquí ni en La Habana por personas que pretenden que a través de actuaciones de personas que quieren movilizarse protestar o causar daños a terceros si creen que eso es una forma de presionar para obtener resultados les digo desde ahora que el resultado es todo lo contrario mi política ha sido lo que decía mi tío abuelo mano de hierro y guante de seda porque dialogamos no quiere decir porque dialogamos no quiere decir que no seamos contundentes cuando nos toca ser contundentes he sido el presidente de la república que en los últimos 50 años de la historia de la guerrilla le ha dado más duro a la guerrilla los golpes más contundentes gracias además al heroísmo de nuestras fuerzas armadas de nuestros soldados de nuestros soldados de tierra mar y aire nuestros policías pero al mismo tiempo he considerado que ha llegado el momento de buscar la paz sin bajar la guardia sin dejar de proteger a nuestros ciudadanos hasta el día en que se firme un cese al fuego de manera que repito y que quede muy claro aquí habrá mano de hierro pero también habrá un guante de seda para que la democracia pueda seguir avanzando pontería esta gran ciudad estamos cumpliendo como decía al principio este compromiso ustedes patrulleros su oficiales y oficiales tienen un objetivo muy importante darle cada vez más tranquilidad a los monterianos darles cada vez más tranquilidad a todos los ciudadanos y ganarse sus corazones este acto simbólico el abrazo de los policías con las comunidades que acabamos de presenciar es exactamente el espíritu con el cual deben trabajar todos y cada uno de nuestros policías si se ganan el corazón y el respeto de la ciudadanía la ciudadanía va a ser la primera aliada para que ustedes sean cada vez más efectivos es un matrimonio feliz un matrimonio efectivo por eso como me complace ver aquí en montería ese acto simbólico hay un ciudadano de este municipio o por lo menos tiene tierras en este municipio en el corregimiento de el sabanal creo que es tiene ahí unas propiedades y mandó unos mensajes a través de esos twitters unos mensajes ofensivos para nuestra policía unos mensajes donde acusa a la policía de estar politizando a su personal ya el general Palomino le respondió pero yo como presidente de la república porque este es un acto oficial también quiero pedirle a este ciudadano senador electo que por favor no le siga causando daño a nuestro país y a nuestras fuerzas armadas aquí nadie está politizando nada lo que hizo el general Palomino lo que hacen los oficiales y miembros de la policía al invitar a las comunidades a presenciar este acto no es nada diferente a lo que hemos venido haciendo en todas las activaciones de las policías metropolitanas y ya llevamos 16 en total 9 en mi gobierno porque precisamente de lo que se trata es que las comunidades se integren a la policía y la policía se integre a las comunidades esto no es ninguna politización de manera que por favor no politice usted las fuerzas armadas de Colombia con todas estas críticas a nuestros hombres y a nuestras mujeres que lo único que hacen es servirle a nuestro país no se le olvide que cuando yo llegué al gobierno cuando el actual alcalde llegó aquí a la alcaldía usted tenía más hombres cuidándolo a usted solo que toda la policía cuidando a Montería eso no se le olvide más bien agradezca agradezcale a estos policías y a nuestros soldados que lo protegen agradezca a la policía que le ha dado alojalamiento gratis en Bogotá durante todo este periodo durante cuatro años deje de ofender a nuestra policía y a nuestros patrulleros decirles ustedes son nuestros héroes tienen que tener siempre como les dije al principio el norte de la constitución el norte de las leyes el norte del bien ciudadano no se van a dejar tentar por los corruptos hace unos días aquí en Córdoba nos tocó capturar a 16 miembros de la policía porque se habían dejado llevar por el mal es un acto que demuestra que la propia policía también puede tomar las acciones necesarias para limpiar su propia institución pero ustedes son los que más deben estar ahí atentos a no dejarse sentar por los corruptos y a mantener siempre el honor que ustedes saben llevar esos principios y valores que les enseñaron en las escuelas de formación para que siempre sean unos servidores públicos idóneos honestos y así es como se van a ganar el respeto la admiración cada vez mayor porque así es la que tiene la policía por el pueblo colombiano y la que tienen nuestros soldados con el pueblo colombiano de manera alcalde que esta es otra promesa que le cumplo que le cumple este gobierno que sigamos trabajando juntos usted con el gobernador con todos los las autoridades con el congreso de la república para seguir avanzando en esta colombia que todos queremos en paz y próspera la seguridad que nuestra policía y nuestros soldados le han dado a colombia es la base del progreso continúen dándole esa seguridad ahora tenemos un objetivo de alto valor que hemos declarado enemigo número uno es la seguridad ciudadana es todos esos zampones esos delincuentes esos criminales que están afectando la seguridad ciudadana hemos vencido hemos vencido enemigos mucho más poderosos los grandes capos del narcotráfico todos en la cárcel o en la tumba los grandes jefes de la guerrilla en la cárcel o en la tumba los grandes jefes paramilitares en la cárcel o en la tumba también a estas bandas criminales que están dedicadas a llevarles inseguridad a nuestros ciudadanos a ellos también les decimos cesen sus actividades cesen sus actividades porque acabarán en la cárcel o en la tumba ustedes y ustedes policías se encargarán de que eso sea así de manera que a cuidar a Montería a cuidar a la ciudadanía y muchas gracias por todo lo que hacen por este país la gran policía nacional muchas gracias 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 para ver un clic lo hito así y ¡Gracias!